¿Cómo que sería eso? Lucho, 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 el hijo de Peter y Teresa tienen un estrepado. Lucho, despierta. Ay, ay, dime, 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 Rosita, ¿en qué puedo ayudarte, Rosita? ¿Rosita? Mmm. Oye, 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 despierta, 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 despierta. ¿Qué pasa? ¿Quién es Rosita? Ah, 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 Rosita. ¿Quién es Rosita con la que estás soñando? Rosita, Rosita, la empleada de los Reyes de Goyoneche. A ver, yo estaba en la bodega y... ¿Y tú por qué tienes que estar soñando con una empleada? Ay, ay. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Terra, moza. Felicitaciones, Shirley. Muy bien. Gracias, señora Charo. Charo, métete conmigo, pero no te burles de mi hija. Perdón, que si yo no me estoy burlando... Ah, no, no, no. La felicitas, pero con ese tonito de sorna. Ay, felicitaciones, ¿no? ¿Por qué, ah? Porque tu hija se abrochó con un rico heredero y la mía va a repartir pacajes y chifres en un bus roñoso. ¿Por qué soy burlada de mí, doña Rosita? Yo no me estoy burlando. Déjalo, déjalo ahí, Charito, déjalo. Lucho. Déjalo ahí, sí. ¿Qué sigue, ah? ¿Burlarte de mi Johnny? Me encanta mi carrera. Voy a ser un gran ingeniero. Sé profesionales, no les interesa ninguno de los que están del otro lado de la mesa. Mira, reina. Mira, ¿quién va a hablar? La doctorada en Harvard. ¿Qué estudiaste? Nadología, ¿no? Ah, no puede refutarme. Deberíamos desayunar en diferentes horarios. No me opongo. ¿Esta mujer me provoca áciles? Sí, sí, usted es todo un ácil. ¿Y ya se acabó el desayuno? Uy, hablando de profesionales. A ver, a ver. Aquí Manolo les quiere dedicar unas palabras. ¿A mí qué me importa lo que quiere decir? ¿Manolo nos quiere decir algo? Vamos, Tere. Vamos, quítate esta visión de la cabeza. Vamos, chú, chú, chú. Vamos, Tere, quítatela tú puedas. Chú, 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 chú. Quítate esta visión de la cabeza. Quítate. ¿Qué te pasa, cuñadita? Nada que te importe, cuñadita. Yo sé que no es de mi incumbencia, pero anoche, en la madrugada... Te vi. ¿Qué viste a la madrugada? Te vi saliendo del baño envuelta en una toalla y detrás en narizón. Reina Pachas. Lo que viste a la madrugada no es lo que te estás imaginando. ¿Y qué me estoy imaginando? Que entre Manolo y yo... No, yo no me estoy imaginando nada. Fue una simple equivocación. Yo entré al baño y Manolo estaba ahí. Entonces procedí a retirarme y eso es todo. Si tú lo dices. Por favor. Te pido, por favor, que no lo comentes. Porque se puede prestar a malas interpretaciones. Gracias. No te preocupes. ¿Para qué somos coñes? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Agua! 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 ¡Qué pasó! ¡Insanio! ¡Insanio! ¡Qué pasó! ¡Échale! ¡Échale! ¡No me hagas agua! ¡Por Dios! ¡No! ¡Pero! ¡Yo sé! ¿Quién le dio permiso de ser una espariñada? El señor Lucho ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Ah, sí! ¡Qué susto! ¡Lucho! ¡Avestruz! ¿Todo permiso a esa gente para que hagan fiesta arriba? Sí ¿Y desde cuándo das tú los permisos, ah? Ahora me van a llenar de desinvergüenzas todos Es una fiesta familiar ¿Fiesta familiar? ¿De qué familia hablas? De la nuestra, de todos nosotros Yo no soy familia de esos pesuñentos, oye ¿Y a qué llevar algo? No Ah, muy bien Entonces, veré qué harapo me pongo Pero, reinita ¿Tú no tienes vestidos feos? ¡Sí, tengo vestidos feos! Y por eso mismo, no vamos a ninguna fiesta Se acabó Ya Anímate, por favor La vamos a pasar bien bonito Anímate a ir al open house Ay, Querecita La verdad que al principio lo dudé Pero, la verdad es que yo ni conozco casi a ese muchacho Y... No estoy de ánimos para ir a un... ¿Cómo se llama? Open house Bueno, eso, eso Imagínate Imagínate si por ahí Manolo te sorprende Y lleva un amigo así súper churro Soltero Divorciado Con mucho billete Tere Está bien No dije absolutamente nada Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Yo creo que yo te puedo convencer de alguna manera Vamos, Char Con estos escarchas en mi rostro Seré la sensación de la parrillada ¡Eso, Teresita! ¿Qué pasó? ¿La metí un tacle a tu clóset? Sí Viene, carchate, beba Es mi atuendo para el party ¿Vas ahí a la parrillada? Sí, el Manu me invitó ¿Estás segura que eso que yo vi? Sí, no pasó absolutamente nada Y bueno, ¿y si pasa qué, Reina? Él y yo somos solteros Estamos guapos y sin compromisos Por supuesto, querida Todos somos humanos Tenemos nuestras necesidades Gracias por tu buen deseo ¡Eso, cha! ¡Eso, cha! ¡Eso, cha! ¡Eso, cha! ¡Qué bonito! El Manu la va a destruir La va a hacer sufrir Yo lo sé Ya lo oí Clarito El Manu la va a hacer sufrir 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 El Manu la va a hacer sufrir